La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública debió sufragar obras no previstas en el proyecto original de Mi Macro Periférico, lo que incrementó los costos finales del proyecto. El titular de la dependencia, David Zamora Bueno, informó en una entrevista realizada días antes de la inauguración que se tuvieron que construir colectores complementarios en algunos tramos del periférico, trabajos que le correspondía haber hecho al sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Además, algunas líneas que Petróleos Mexicanos tenía en los carriles laterales de periférico en el tramo de las avenidas Vallarta y López Mateos fueron encofradas o encapsuladas por la CIOP. En gran parte de los trabajos se tuvieron que hacer colectores complementarios, que esos debería de haberlos considerado el sistema de agua potable, sin embargo, no podíamos esperar a que el CIAPA lo realizara. Hay gran cantidad de obras inducidas, sobre todo hay que recordar que en el tramo desde Vallarta hasta López Mateos van las líneas de Petróleos Mexicanos y van directamente sobre las laterales. Te comento por qué es el tramo que se intervino, pero esas líneas van hacia la carretera Chapala y tenemos todas esas líneas que por las condiciones que se tuvieron que encofrar fue un proceso complicado y sobre todo bastante costoso. Cuando la obra de mi macro periférico se registró ante el Fondo Nacional de Infraestructura del Gobierno Federal en 2019, el costo del sistema de transporte fue de 3.714 millones de pesos, sin embargo, ahí no se incluían obras complementarias como ciclovías y parte de los carriles laterales del periférico, así como otros gastos. El costo de la obra al momento de la inauguración de mi macro periférico fue de 8.943 millones de pesos, según el dato que dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro. Durante la inauguración, el gobierno de Jalisco informó que en la construcción de mi macro periférico se utilizaron 7.560 toneladas de acero suficientes para construir la Torre Eiffel y se colocaron 292.000 metros cuadrados de concreto equivalentes a siete estadios azteca. También se colocaron 4.200 paneles solares en las 42 estaciones. El secretario de infraestructura dijo que la calidad del pavimento hidráulico colocado en 42 kilómetros del periférico tiene una vida útil de por lo menos 40 años, pero puede durar aún más. Todo requiere mantenimiento, aún el propio concreto hidráulico que te puedo decir que tiene duración de más de 40 años, pero significa darle su mantenimiento al concreto a pesar de la estructura de la estructura que se compone. Pues hay que estarla, todas son sus juntas constructivas, hay que estarla revivando, hay que prever que todos los canales, sobre todo los pluviales, pues no se encharquen, que estén libres de basura. Es programar el mantenimiento preventivo para que esas estructuras sean indefinidos el tiempo que puedan durar. Aunque el costo de la obra de mi macro periférico se incrementó de 2019 a la fecha, lo cierto es que en este momento es imposible precisar la cifra, ya que los datos del arranque del proyecto en noviembre de 2019 no fueron del todo claros. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.